Esta es la cumbia de la paloma Que gran afforda el paloma Que gran afforda el paloma Una noves mas a whether LaCumbia de la paloma Una persona paloma Una volvido ¡Es la verdad que saludos! El agente es el pelo, el agente es el trompanal Uno canadén, uno manchadén, a los dos A bailar la copia, hay que bailar y gozar la copia La paloma, el rato es el palomo, el rato es el palomo El rato es el palomo, el rato es el palomo La luna es la copa El gran hombre, el gran hombre El rato es el palomo, el rato es el palomo El rato es el palomo, el rato es el palomo El rato es el palomo, el rato es el palomo Éndale palomita, vela, vela, vela Un ritmo, un estilo, un sabor Claro, claro, sale el perú A bailar laüberca, hay que bailar y gozar laampa Ingratón, ingratón, ingratón Dejando bajo el nido Dejando bajo el nido